No te he escuchado No, tenía cerrada la puerta Por aquí, John, por aquí Como yo me he quedado alguna vez aquí dormido ¿Por dónde, Geray? Por aquí, por aquí Vamos a subir por aquí Mira, aquí estoy dentro yo Eh, tiros por W Por el pueblo Podéis, aquí arriba los podéis reventar, ¿eh? Sí ¿Dónde está? Aquí arriba había gente 100% Porque aquí hay un arma bugear Un atomigan Aquí había un atomigan bugear Sí, la veo Sí, sí, la veo Ya se ha ido ¿Los veis? Es Jim que está en el pueblecito En 230, más o menos Mira el drone Mira, gente aquí abajo Aquí abajo De amarillo, 115 Son dos Sí Tres Son tres Hay otro, hay otro ¿Qué? Uno fuera, ¿eh? Uno fuera Lo flipo A ver si los puedes reventar desde arriba Están bordeando, están bordeando Uno menos Me reventó todo el casco y todo el chaleco, tío Está en la piedra, ¿eh? Está en la piedra ¿Qué están? En la piedra, en la piedra ¿Números, alas? Aquí Muerto Buena, buena Buena ¿Cómo están de bala? Hay un puto chaleco, tío ¡Eh, nos disparan! Disparan, disparan Hay que irse, hay que irse Vamos, vamos Ahí está un chaleco yo, tío No tiene bala El 7, tío Aquí sí Chaleco también, nos ha reventurado Eh, mierda No le cogí la boca, tío Viva gente En 165 ¿Dónde, mulo? En la colina de 165 F***, tenéis que bajar, ¿eh? Arriba Irene, Irene, por favor, no chilles Por favor Tú ya estás saliendo en YouTube, que lo sepas Eh, van dos Por 160, corriendo Por 160, no veo, tío La verdad que no los veo, tío Están muertos ya 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 se vi Están muertos ya Les han matado En 165 Arriba de la colina hay gente En 165 Arriba de la colina Arriba de todo hay gente Ahí todos Se le ve la cabeza Cuando se están moviendo En 170 Por ahí La colina es Vale, vale, vale No les veo Ah, vale, sí, sí, les veo Sí Eh, me dispara Me dispara Estoy bien, estoy bien Estoy bien Bueno, estoy jodido Vale, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Me disparaba por detrás Hay uno en el garaje En el garaje de aquí de norte Que tenemos Hay uno Me voy a acordar Hay que ir, sí Por aquí Tenemos a un pavo aquí En tu puta vida En tu puta vida En tu puta vida En tu puta vida Está ahí La puerta La puerta Estaba reventadísimo Pero tío Es que Yo lo estoy flipando Y me das la cabeza De loco De loco Me ha destrozado el chaleco del tren De dos tiros Yo lo estoy flipando en colores Con la SKS Nos tenemos que ir, eh Yo me estoy metiendo un kit Vámonos, sí ¿Qué mierda tiene este cabrón, tío? Toma la del 7, tío 16 segundos Hay que correr Hay que correr ya, eh Venga, vamos, vamos La gente esa que estaba Encima de la colina Esta de aquí delante Los he visto Pero creo que sí Están encima de la colina Estaban hace Un minuto y medio Estaban Ahora no sé Pues estoy yo aquí Y no veo nada, eh Cuidado que va muy solo ¿Eh, mola? Vale Cuidado con la izquierda Hay una moto por ahí Están aquí arriba Están arriba Están arriba Que no sube esta mierda Es que cuesta muchísimo subir, majo Tienes que subir por un lateral No le veo, eh Voy a pegar toda la puta roja Con lo que pica esto Aquí delante ¿Me curo? En 195 Acabo de ver uno que se ha escondido Yo me curo también, eh A la derecha Vale, acabo de ver a uno aquí Mirale, abajo, abajo Abajo No, no, no Hay otro aquí Hay otro aquí, eh Acabo de ver otro aquí, tío Muerto Acabo de tripar o qué? Muerto, muerto ¿De aquí abajo ha muerto? Dos Hay dos aquí, tío Y aquí hay uno Solo faltan tres Ahí hay dos Vale, vale Hostias, hostias Están aquí abajo todos Mirá una piñita ahí No tengo No tengo Espérate, espérate, espérate Vamos a ser listos Somos tres Y tenemos zonas Y altas Tienen que subir ellos No os la uguéis Uno tocado Tondao Buena, Ioni Me voy a curar, están abajo Izquierda, Ioni Izquierda, eh Cuidao Vale, vale Vale, faltan dos Vale Vale, me ha matado Me ha matado Me ha matado Guardián Curalo tú, Johnny No hay nadie, eh Voy No ha bajado Uno menos Buenísimas alas Queda uno, tío Sí, está aquí abajo El que me ha matado Está aquí Johnny, estás donde estás tú Aquí Otra vez bajado Está ahí, el otro Ya, ya lo sabe Ya, ya lo sabe Ya, muerto Bueno, ya está Sí, porque tenía bien cubierta Tenía bien cubierta esta zona, tío Cero Venga, gracias